Y esto pasa con los dos papis, vamos a ver ¡Venga papi! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Eso! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 1,2,3 ¡Vamos! 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 Oiga papi! Yo tengo 50 años y tengo más agilidad que usted, ¿no puede ser eso? No puede ser eso papi, No puede ser que está tenso, tenso de los nervios. Venga, venga, no nervios. Usted va. Oiga, abajo a veces. Ella te va. Bueno, claro que es igual. Si esto no va pasando aquí, no es por ganarse el premio. ¡Oh! ¡Get ready! ¡Es eso para mí! ¡Eh! 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 ¡Guacés! 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 ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Guacés! ¡Y se va a ver! ¡Guacés! ¡Guacés! ¡La canción que empezamos! ¡Es mi vuelta para gozar! ¡Guacés! ¡Aqués! 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 ¡Guacés! ¡Guacés! Vamos a ver, vamos a ver quién es con el público, el público es el mejor duro, no sé, el público, aplausos para la muchacha, oiga, aplausos para los gritos, aplausos para la muchacha, 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 Mi amor, no va a quedar así La que ganó Fadeira, la que ganó Fadeira Tenemos aquí el premio, sáquelo ahí papi Es un premio que está ahí De repente